A fines de diciembre se terminaría la construcción del cuarto carril de la vía de habitamiento, que corresponde a nueve kilómetros entre el puente Huáscar, en San Juan de Lurigancho, y el trébol de la avenida Javier Prado. Personal de Ibermet, organismo descentralizado de la Municipalidad de Lima, supervisó las obras que son parte del proyecto Vía Parque Rimac. Según se informó, los trabajos están al 85% de avance. Nueve puentes peatonales se implementarán también en ese tramo, los cuales contarán con rampas de acceso para los respectivos discapacitados. Estos se encuentran al 75% de avance. Según se pudo conocer, los vehículos se demoran unos 25 minutos para transitar por el referido tramo de nueve kilómetros. Sin embargo, según las autoridades y ejecutores de la obra, ese tiempo se reducirá a 18 minutos cuando esté listo el cuarto carril. Asimismo, las unidades circularán a 10 kilómetros por hora, pero se espera que la velocidad aumente a 60 kilómetros por hora. La zona tendrá además tres torres de vigilancia y se han vertido unos 10 millones de dólares.